Bueno, vamos a referirnos a Aerofitlot, estuvimos conversando o hablando, mejor dicho, en el día de ayer informando respecto de lo que sucede con la ocupación allí. Básicamente está creciendo todo lo que tiene que ver con la entrada de Hacienda a Aerofitlot y esto en parte sucede por la falta de agua, por la seca que atraviesa gran parte de la Argentina. Hablamos en esta oportunidad con Fernando Storni de la Cámara de Fitlot, quien no solamente habla de la cantidad de encierres que están teniendo en este momento, sino las pérdidas que están sufriendo por animal. Sí, la verdad que todavía no se dio, no se ha dado una baja importante en la ocupación de los corrales. Nos encontramos con una baja, en el informe nuestro, de medio punto porcentual, casi una estabilidad, digamos. Lo mismo hemos reflejado en los datos de Senasa, con una caída de un 1.3%, si no me equivoco, con lo cual hay un grado de estabilidad. Encontramos algún cambio dentro de la dinámica de las empresas en el informe nuestro cuando analizamos la ocupación en función del tamaño de las empresas. Vemos que sí ya hay algún cambio donde las empresas más grandes empiezan a sostener una ocupación mayor. Encontramos con ocupaciones del 72% en las empresas más grandes y ya empresas de volumen más chico empiezan a disminuir un poco el porcentaje de ocupación, con ocupaciones de alrededor del 65%. De todas maneras, esa ocupación importante para este momento, si los comparamos con lo que pasaba el año pasado en esta misma época del año, estábamos todavía con una reposición muy importante y con muchas más empresas en situación de llenado que lo que vemos hoy en esta situación. Con lo cual, entendemos que octubre debería ser un mes de salidas de hacienda y ver cómo nos preparamos, digamos, cómo se da la dinámica de oferta y demanda durante octubre y noviembre para ver cómo se movilizan los precios. Ahora, por lo que decís, teniendo en cuenta la cantidad de hacienda que hay en Los Corrales, ¿habría oferta para octubre, noviembre y diciembre? Oferta fluida de Granado Liviano, ¿no? Mirá, hay que ver los recorridos que tiene esa hacienda. Pensá que, yo creo que depende, podemos tener durante octubre alguna salida dinámica de oferta fuerte y después empezar a disminuir, pero bueno, no sabemos cómo se va a dar esa dinámica de salida, que sí, por ahí pensábamos que se iba a dar un poco más en septiembre y no se dio, pero veremos durante octubre qué sucede y qué queda para adelante en todo caso. Claramente, la situación, digamos, con respecto a lo que es la reposición, tiene que ver y obedece a una situación del negocio que cambió totalmente con respecto a la actividad del primer semestre por la relación compra-venta, básicamente, y algún movimiento en el precio de los insumos de alimentación que también dan cuenta de una foto de margen vivo ya fuerte e importante, ¿no? Con alrededor de 140.000 pesos de pérdida por cada animal encerrado con las variables actuales. Gracias. 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 Gracias.